Lo invito al arco A la brevedad ¿Qué te parece? Pues Toguchi Ojalá tenga suerte ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú Dale, vale ¿Hacemos uno y uno? Exacto Uy Perfecto A ver Bueno A ver Una esponja Si, esponja 19 Pues me gustan Ah, por cierto, el pack de texturas lo tienen en abajo por si les gusta Bueno, voy yo Oh, mira Toma herramienta ¿Qué te tocó? Espera, espera, ¿hay algún caballo amaestrado? No No Oh, huevos Esto cuenta como uno a uno, ¿no? Ah, por cierto chicos El mod de las tumbas lo tenemos por el servidor, ¿vale? No No se preocupen que no afecta a... A las cosas Simplemente no perdemos, es como un... Wow Vale, uno yo Uno Snyder Tú anota las mías, yo anota las... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No What ¿Por qué se la agarro conmigo? Espera Todas las muertes que ocurran dentro del plazo de la apertura de los Lucky Blocks cuentan, ¿vale? Así que... Vale, vale, vale Dicho y hecho Espera ¿Qué tengo aquí? Vale A ver, o sea... ¿Que estamos o qué? Vale Lime Ghast Spider Esto me lo voy a guardar por si las moncas Vale No A ver, tomar por culo ¿Me ayudas? No puedo No te veo, eh No puedo Ahora sí ¿Qué hiciste? No tienes algo... ¿Me notaste la...? No, no, pero no me mate, boludo Ay, coño Trata de sacarme Ah, vale, vale ¿Viste? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso Gracias, Enneider Ahí está, ¿eh? Compañeritos ¿Me notaste la segunda? Sí No, lo tienes que notar tú, Enneider Vale, voy Esmeralda, ¿tú? Luqui ¡Ojo! Luqui Helmet Y Luqui Chessplate Tu turno Voy Encantamientos ¿A esto venía con TNT? No Pura porqué Ah, sí, sí, sí Y antorchicas de resto Todo lo demás Se podría ir tirando Ojo, dije tirando Y no salgo más Voy a tirar las antorchas de resto Vale, listo Y me lo quieren seguir llenando De aquí no hay clearlack, tu turno, ¿no? Llamas dos, ¿eh? Sí, dos dos vamos Dos dos, ¿no? Dos dos Calabazas Your turn Uy Ay, ay, ay Le creció una enredadera esto Dos lookis One is good And one is not Abre los dos Sí, ahí están, ahí abajo, abajo ¿Ahí? Ah, vale Uno Un hacha Dale Dale Sí, dale Espera, espera, espera Aguanta, cabrón No me puedo poner Ay What? Ay ¿Dónde le quedó la tumba? ¿Veo? ¿Un cofre? Ay Eh, dos looky vlogs Vale, y diamantes Che, no, era una mesita de Vale La moneda A ver, me salgo Vale Ahí está Vale Porque eso de picar, eso Uf A ver, Ene, ven pa'ca No, no Genial Eso, me interesan ¿Qué te tocó? Un huevo Huevo Uff 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 Que rico Yo me voy Vale El Bobby ¿Ya está? ¿Bobby? Bobby, Bobby, Bobby Uy, 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 uy Abre, Snape, vale Abre Que yo puedo, yo puedo Voy, voy, voy Me lo aguanto Bobby, coño Vale ¿Una hacha? ¿Una mesa? Vale Ah, por cierto Un cofre No, no No habías muerto tú No, no Espera que ahora lo cambio Ya está Acuérdate que burlió la muerte Manzanitas Che, tengo mi armadura Ahora sí Vale ¿Voy yo o no? ¿Y el bo? Exacto ¿Y el bo? Sigue ahí No, no, no lo llamas Dale Dale tú Cuarzo Muchacho Cuarzo ¿Hornos? ¿Librerías? La cantidad de mierda que hay aquí Vale, cuarzo Bueno, una caña Acá para sacar todo esto va a caer una TNT Ahí está Otra vez, Ney Uy, va a pelear Bloque de hierro Dale Dale, Ney Ya, ya le di, ya le di Lo que vi la hierro Eh, no, no puede dar Dale Uy, abrí mal Abre tú, abre tú Vale Lo que vi la hierro No Hijo de Los dragones matan ovejas Dale Duro Uf, uf Hablando de que estoy macho para ti Tú, tú Dale, dale, dale Eso Libros, libros Tú, tú, tú Poti, poti Uy, un Uy Dame eso pa'ca Con un poco Se dio el primer Espera, 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 espera Vale, lucky potion Espera aquí Creo que tengo una idea Para que no me siga este cabrón ¿Se metió al agua? Ni idea No sé ni dónde está Vale Pues por allá ¿Se puede ver que quién? Que sigue vivo este cabrón Me he jabado Vale, último Bueno, tenemos que hacer un desempante Ney Palo ¿Viste palo que trae? Nada Puta vida Qué oferta Espera Espera ¿Qué tengo que hacer para que me deje tarjetear ese cabrón? Vale, 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 vale Espera, espera, espera ¿No quieres un poquito de Nether, coño? Ah, sí, quiere Hijo de perra Y chicos Ahí se acaba El primer desafío De Lucky Blocks Entre yo Y Nether Espero, bueno, creo que hubieron más En algún momento habrá habido otro Y nada Y nada Te gustó Te gustó Te gustó Te barra No estás, cabrón Difficulty Espera Espera Te barra Difficulty Peaceful Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capitulín Vamos a grabar el desempate o uno más con Schneider Ahora Y nos vemos en el siguiente Di algo Schneider ¿Cómo te sabe el primer partido? Te voy a meter una matada Ahí, ahí, ahí Vale, dale Nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao